Los tunanteros por excelencia, la sirena del Valle del Mantaro, Jauja, Junín. La sirena del Valle del Mantaro, Jauja, Junín, Jauja, Junín, Jauja, Junín, Jauja, Junín. La sirena del Valle del Mantaro, Jauja, Junín, Jauja, Junín. La sirena del Valle del Mantaro, Jauja, Junín, Jauja, Junín, Jauja, Junín. La sirena del Valle del Mantaro, Jauja, Junín, Jauja, Junín, Jauja, Junín, Jauja, Junín, Jauja, Junín. La sirena del Valle del Mantaro, Jauja, Junín, Jauja, Junín. La sirena del Valle del Mantaro, Jauja, Junín, Jauja, Junín. La sirena del Valle del Mantaro, Jauja, Junín, Jauja, Junín. La sirena del Valle del Mantaro, Jauja, Junín. ¡Gracias!